En directo desde Murcia, centésimo, octagésimo, séptimo día seguido de protestas en contra del muro del AVE, el muro del corredor del Mediterráneo, el paso del corredor del Mediterráneo por el centro de la ciudad. Ahora, tercera protesta hoy en Murcia, esta mañana por unas pensiones dignas, esta tarde en contra de la ley Mordaza y ahora aquí en las vías, como cada noche, a este lado las gentes y al otro lado los agentes, también custodiando esa pasarela de la muerte, esa pasarela de los peligros. Ahora en Murcia tenemos el puente de los peligros y la pasarela de los peligros. Aquí seguimos 187 días seguidos, 187 días seguidos, esta gente no se rinde, murciano, una murciana nunca se rinde. Dejaos aquí el ánimo. ¡Gracias! 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 ¡J动! ¡Juan Dí! ¡Agárrate esto! ¡No, no nunca! Sí, sí, sí... ¡Te toca a ti! ¡Déjame la pateneta! ¡Déjame la pateneta! Dice que están cayendo agua-nieve, aquí no hay quien lo pare, llueve o truene, aquí estamos, Murcia, 187 días para las manifestaciones. Saludos, Jesús, Pilar. Saludos, Sergio. Sergio, ahí de Costa Rica siempre. Grande, Sergio. Ya meses, desde el 13 de octubre, Sergio, está ahí acompañándonos, nuestro murciano costarricense. ¡A cantar, vamos! ¡Vamos, Pepe! ¡A cantar, Pepe! Buenas noches a todos, desde Murcia. Que no queremos muros, que no, que no, que no queremos muros. Saludos Loli, Nuria, Polichoque, nos falta Inma, Inma, vamos Inma, Pepa también, Antonio, Rosa, Conchi, Zapata, Conchi, el tren por fuera de Escantarilla, José, saludos a todos, saludos a todas, ni muros ni pasarela, 187 días seguidos en Murcia de protestas, 187, ¿dónde estabas tú hace 5 días? Hace 48, hace 93, hace 122, hace 187, saludos Conchi, así es, el tren por fuera de Escantarilla. Vaya un día, reventadísimo estoy, así que hay que seguir luchando como sea, ¡vamos! Así es, se parece que ayer fue 100, Jesús, así es. ¡Gracias! 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 Gracias también a vosotros porque deseaba que Murcia luchara y así está pasando. Los murcianos nunca se rinden, había que demostrarlo, había que demostrarlo. Lo estamos demostrando, lo estamos mostrando. Ahora llega Inma, Inma, te estamos esperando, Inma. Isa, acaba de llegar Inma. Hola Inma, aquí estamos con un día que hemos hecho triplete, con frío, hoy hace mucho frío y agua-nieve. Ahí está. Te queremos. Grande Isa, que maja Isa. Inma. No, muros no. No, muros no. No, muros no. Parece que está cayendo agua-nieve. No, 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 no. ¿Llueva o nieve? No, muros no. No, muros no. No, muros no. No, muros no. Agua o nieve. No, muros no. No, muros no. No, 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 no. No, 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 no. No, muros no. No, muros no. No, muros no. No, 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 no. ¡Lleva, truene! ¡No, muros, no! ¡No, muros, no! Si aquí no llueve es porque todos los días nos mojamos, no crearemos muros Los hay en su casa y los hay que se mojan Ahí está Aquí nos mojamos, claro que sí Aquí está claro, no queremos muros, no hay miedo Hay gente en el otro lado de Murcia que me dice que vendría pero que no quiere represalias familiares con gente pepera otros que no quieren represalias laborales pero que como que hay en el otro lado gente que en el momento que esto se acepte socialmente van a dar la cara, ojo que como despierte la mayoría silenciosa Juan, hombre venga, vamos besazo de Juan y Ana en las vías, todos los días besos en las vías venga, Juan besico, vamos venga ahí con Pantos y Ambo vamos mira ahí está ahí tocando ¿qué tal es perrico? ¿fijo? ¿cómo se llama? Chimpa ¿chimpa? chalo otro caringo ahí, vamos Ana, canta no te he llevado que había pasos de ras se han quedado en algún bolsillo qué majo ahí Juan y Ana dos luchadores está Huertanico el gobierno regional se ha metido a llevar a fe a los señores señores a los que a mí no queremos ya apuros si eres de Galicia eres murcianico si eres de Cataluña eres murcianico todos somos murcianico murcianica tienes dignidad eres de Murcia también saca al murciano y a la murciana que llevas dentro vamos Leo Ana Saludos desde Murcia Una abrazada Desde Murcia Muy bueno ni Abuy 187 días 187 abuy Aquí estamos descubriendo Que en Murcia Que en España En todo el territorio En Galicia Extremadura Andalucía Castilla-La Lancha Cataluña En todas partes Siempre hay alguien Que tiene un murcianico Y una murcianica dentro Siempre Vamos a sacarlo Vamos a sacarla A sacar esa murcianica Vamos Sandra Saca la murcianica Que llevas dentro Bonaní Sandra Bonaní Molta forza también Espera Cataluña Somos todos Sergio Que dice que Murcia Es parte de él Y es de Costa Rica Cuidado Fijaos Visca Murcia Visca Barcelona Visca Toda la gente digna Visca la dignidad Hoy Tres manifestaciones En Murcia Por las pensiones La concentración Contra la ley Mordaza Y en las vías Impresionante Murcia Murcia se mueve Murcia No se parte Comparte Comparte Aquí los viaquingos Grande los viaquingos ¿Qué me dice? Venga Bueno pues esto Fijaos Fijaos Aquí Esto es Murcia Estamos ¿En qué clase de estado estamos? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece aquí la presencia policial? 187 días Tremendo Tremendo Inaugurando Inaugurando No lo acaba Si se encontraban en la Glorieta O inaugurando el pacto Te precioría ¿Qué os parece aquí la presencia policial? ¿Qué os parece aquí la presencia policial? Pasó usted Pasó usted por las vías Por las vías Yo pasé Dió usted al alcalde Al alcalde Yo lo vi Adiós de la Serna Adiós Ven a ver 187 días Así 187 días Luchando por la dignidad Que no hayan muros en Murcia En España En España En 2018 Muros en Europa Hace 30 años Tiraron Un muro en Alemania Y aquí construyendo muros Yo lo tengo mal Te decía Como muy fina El saludito Del hombre aquel Hola de la Serna Hola Bernabé Pasó usted por las vías Por las vías yo pasé Dió usted al alcalde Al alcalde yo lo vi Adiós de la Serna Adiós Bernabé Hola de la Serna Hola Bernabé Pasó usted por las vías Por las vías yo pasé Dió usted al alcalde Al alcalde no lo vi Adiós de la Serna Adiós Bernabé Hola de la Serna Hola Bernabé Pasó usted por las vías Por las vías no pasé Dió usted al alcalde Al alcalde no lo vi Pasó usted por las vías Adiós Bernabé Hola de la Serna Hola Bernabé Pasó usted por las vías Con la vía no pasé A usted al alcalde Al alcalde no lo vi Adiós de la serna Adiós, ven a ver Por la de la serna Por la de Nadé A usted por la vía Por la vía no pasé A usted al alcalde Al alcalde no lo vi Adiós de la serna Adiós, ven a ver 187 días seguidos 187 días seguidos Hola de la serna Que es el ministro de fomento Hola Bernabé Que es el delegado del gobierno En Murcia Hoy como siempre también Bastante presencia policial No sé si por la noche Obrará Aquí el día menos pintado Te levantas por la mañana Y tienes el muro en la puerta Tienes el muro en la puerta A la altura que estamos Y los vecinos pasan y dicen Que eso que es En la ser Sí Todas las noches Dice que es lo que han puesto ahí Los vecinos del barrio Del barrio Te vengo a ¿Y cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? ¿Les da igual? Les da lo mismo ¿Tú crees? Sí, es verdad, es verdad Te lo digo de verdad Me voy a contar a ellas en aviones Resistiré 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 Y no, 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 no. Resistiré, juntos con mis vecinos. Resistiré, a la solucionada de ver. Resistiré, cuando terminemos. Resistiré, a la solucionada de ver. Resistiré, a la solucionada de ver. Hasta que no separe ningún tren con que nos pase el tiempo, desistiré, no portaré los años que le queden al PP, pues su traición le va a costar las elecciones. Resistiré, resistiré. Quiero con el tiempo recordar, con el mundo a esta plataforma que nunca se ha dejado pisar. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los años que le quedan al PP, y aunque su atraso sea el soterramiento, no pararemos hasta que algún seguro sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los años que le queden al PP, y aunque estaciones no a costar las elecciones, resistiré. 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 Resistiremos. Resistiré. ¡Gracias por ver el video! 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 Y cómo se encuentra la inflación que tiene, tiene una inflación argentina que eso es insoportable. Eso es insoportable. Y aquí tendríamos que hablar más también en España de esos otros países hermanos que lo están pasando también bastante mal. La malnutrición infantil que hay en algunas zonas de Argentina también. Aquí tenemos... ¡Chao! Aquí están dos generaciones luchando. Carmen y Mónica. Claudia. Claudia, vente por aquí. Ven por aquí. Claudia, te veo un poquito triste. La pasarela te ha puesto un poquito triste. Y es que también me he caído. Ah, no, te has caído también además. Ya me extrañaba a mí, que digo yo, antes iba a pasar más cosicas, porque el lado de día es muy fuerte. Me he caído con una piedra de la pasadera. ¿Cómo? Que los constructores cuando lo estaban haciendo, entonces se ha caído ahí una piedra y me he tropezado. Yo me extrañaba a mí, que con la alegría que siempre traes y te veía un poquito capizbaja. Al final era incluso por la pasarela. Sí. Ella está causando daño. Claudia es una de las luchadoras, ¿eh? Claudia y aquí su familia, Rafaela, la tía, Fina, la abuela, Ángela y la madre. Enrique, su padre, Enrique. Su padre, Lola. ¿Tu tía Lola? No, no, sí. ¿Tu tía? Mi tita Loli. Ah. Loli, no, Lola. Loli, ah, Loli, bueno. Loli. Loli, Loli. Sí, sí, una gente luchadora, ¿eh? Que viene aquí todas las noches. Una hora, ¿qué es eso? Porque hay muchos exámenes. Ah. Madre mía. ¿Qué curso estás haciendo? Quinto. Quinto. Y hay muchos exámenes. Qué barbaridad. Eh, que estés cursando quinto y que te digan que hay muchos exámenes. Tremendo. Y muchos deberes. Que tenemos la espalda destrozada. ¿Tenemos la espalda destrozada? ¿Y eso por qué? La gente no lo sabe. Porque ahora los de Quinto ya no nos dejan mucho llevar mochilas de arrastrar. ¿Ah, no? ¿Y eso? Pues entonces tenemos que llevar mochilas de espalda. Y tienes que ir cargada de libro. Sí. Bueno, pero eres una luchadora. Era una luchadora. Claudia. Oye, aquí la tenemos pasando un poquito frío, ¿eh? Te veo que te vas pasando un poquito frío, Claudia. No. No, no, no. Está volviendo un poquito el invierno todavía. Todavía queda, Claudia. Pues Claudia es una de las primeras personas que cuando yo vine aquí al principio a retransmitir me saludaba, ¿eh? No me miraba mal, me saludaba. Y me decía, te ayudo, te ayudo. Y me ayudaba con el micrófono, con las luces. Cuando te ayudaba fue la primera vez que tú me dijiste, te sujetas a esto. ¿Verdad? Sí, sí, ¿eh? Pero te ofrecían voluntaria siempre. Aquí te dice un cielo de niña, te está diciendo Loli. Un cielo de niña, sí, sí. Es, ya quisiera mucha gente, mucha gente de más edad y además hablar tan claro que muchas veces también agarra el micrófono cuando ella considera que tiene que hacer alguna declaración y nos explica muy bien las cosas. Que eres de las primeras las vías. Te está diciendo Sergio de Costa Rica, que se conectó el 13 de octubre, el primer día, y dice que eres de las primeras las vías. De los primeros días ya estaba aquí. Sí. Sí, sí. Claudia. Estamos empezando el cole. ¿Eh? Y nos ha mandado muchos deberes. Ay, ay. Al principio, claro, comenzaba el colegio y luego ya vinieron los deberes, los exámenes. Si es que hasta el colegio hace que la gente no pueda luchar. Pero ella viene, ella viene. Pues resistiremos, Claudia. Sí. Resistiremos. Aquí continúan los viaquingos. Hay que recordar, ¿eh? Llevamos 187 días, ¿eh? 187 días en las vías. 187 días. ¿Por qué no queremos muro? Y están construyendo ya la pasarela. El muro está muy avanzado. Parte del muro cayó el 3 de octubre. Si no, probablemente esto ya estaría cerrado. Buenas. 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 Buenas, Mónica. ¿Quieres mandar un par de mensajes? Vamos contigo. Vamos a saludar aquí. Ahora vamos contigo. Vamos a saludar a Alexia. Mónica. ¿Y Lu? ¿Y José? ¿Cómo? Marco. Ven, Marco. Yo sabía... El otro día llamé Marco a otro. Digo, espérate. A Paco. Digo yo, no, Marco. Aquí dos luchadoras también, ¿eh? Alexia y Mónica. ¿Esta mañana puede ser que estuviera también Mónica por ahí? ¿La ha visto yo antes o por la tarde? No, esta mañana. Por la tarde estábamos. Una familia luchadora sois, ¿eh? Sí, sí, Marco. Tranquilamente, pero sí. Apoyamos la causa. Se puede luchar con tranquilidad, con paz. Así tiene que ser. Con dignidad. ¿Te ha dicho que es italiano? ¿Eh? ¿Te ha dicho que es italiano? ¿Es italiano? Claro, su hija habla italiano. ¿Eh? Sí, Marco. ¿De qué lugar? ¿De Italiares? De Roma. ¿De nieve? De Roma. ¿De no de nieve? ¿De no de nieve? Sí, sí. De Ilu, de Suicailu. ¿Eh? ¿Eh? De la nieta, Alexia y Mónica. Sí, sí. Aquí luchando toda la familia. Bueno, Marco, seguimos. Nos vemos en las vías. ¿Estamos aquí? ¿Cuándo se puede? Ahí está. Ahí está. Estamos aquí. Gracias, Marco. Gracias, sí. Bueno, aquí siguen los viaquinos cantando. Ahora, vamos contigo. Vamos contigo. Trenes o llueve en las vías. Sí, yo cantamos por no llorar. Ahí está. Cantamos por no llorar. Cantamos por no llorar. Yo no la puedo mirar. Lo peor, no. Lo tiene, lo tiene. Yo hago así y se me va la mirada para otro lado, ¿eh? No puedo, no puedo mirarla. Me da rabia, ¿eh? Los llantos que llevan ya esa pasarela. Bueno, vamos aquí. Vamos a ver. Si me acuerdo, ¿José María? Juan. Hoy, Juan. Espera, espera, espera. Canta la luz. Venga, venga. Vamos a poner un poquito menos de luz. Pero vamos aquí. Nos hable Juan. A ver. A ver. Juan dice que quiere decir unas palabras. Sí, a dos personas allegadas a los murcianos. Una, al señor Teodoro, diputado por Murcia. A ese señor que no sé la profesión que tiene, lo que ha trabajado, si trabaja, si ha trabajado en su vida. No sé lo que es, pero desde luego se califica solo al llamar sinvergüenza a los que votan a partidos públicos, o sea, al socialista, Ciudadanos, Podemos y a ellos mismos, que son las personas que les votan y les mantienen. Llamar sinvergüenza a los que votan a otros tres partidos es calificarse en solo. Ya digo que no sé si tiene dos dedos de frente, si tiene cultura, si ha trabajado en su vida o qué. Pero desde luego, sinvergüenza a los que votan a los otros partidos, no. Los que votan al suyo es posible, porque le estén robando, nos estén mangando, nos estén apiolando con la policía en las vías. Demuestra la vergüenza que tienen los que votan al Partido Popular y los que lo representan como usted. Como verá, yo no le insulto, se califica a usted solo. Gracias. Ahora al señor excelentísimo gobernador civil, para que lo quiera entender. Este señor miente. Y cuando digo miente, no le estoy diciendo nada que no sea correcto. Porque creo que seguimos en alerta terrorista. Cuatro. ¿Por qué no llevan los subfusiles de asalto los policías ahora? ¿Por qué solo los llevaron dos horas y media? Y usted dice la verdad luego cuando salen los medios de comunicación, que son los de ustedes. Yo creo que está usted mintiendo. Y digo bien, miente. Haga usted el favor de no mentir más. Cuando lleven los subfusiles, que los lleven todo el día, porque ahora mismo, si atentan los terroristas, estamos en bolas. Haga usted el favor de no mentir más. Venir aquí y ver los terroristas que somos. Muchas gracias, señor Bernabé. Bueno, Juan. Yo creo que votantes, buena gente, mala gente, lo hay para todos los partidos. Y que la gente buena, la gente mala, yo creo que lo hay en todas partes, en todos los partidos, en todos. Votantes. Quien insulta a los votantes de otro partido, como tú dices, se retrata a sí mismo. Habla más de sí que de los demás. Sentido a él. Aquí seguimos. Ciento ochenta y siete días seguidos. Ciento ochenta y siete. Es todo ya. Vaya, vaya a tenerla. Ciento ochenta y siete martes seguidos. ¿Dónde vamos? Mira la vista que tiene eso tan chula, eh, Juan. Me guardan las putas de la nazis, de verdad, eh. Cuando pasé el tren, el otro día, ¿vieron que hay ahí el...? Ayer, antes de ayer, cuando pasó un tren. Y con la imagen esa parecía un gueto, pero total. Más las puertas escondidas y todo, hasta que no llegas a cincuenta metros de aquí de la vía, tú no ves la pasarela. O sea, tú quédate cuando vengas para acá, que hasta que no llegas para lo menos a la moto cinco, tú no la ves. Está escondida para allá, está escondida, están los árboles y no se ve prácticamente. Sí, se ve perfectamente desde los barrios del sur, pero no se ve desde el norte. No se ve, claro, no se ve nada. No, no, pero escúchame, si tú te vas para allá, tampoco la ves. ¿Sí? Mira, tira para allá. Ah, bueno, hasta la esquina, claro. No la ves, no la ves, está en un sitio, está, es que es estrategia, hostia. Qué que da, ¿eh? Y encima de una cequia. Porque ya una vez que iban a poner aquí, daba igual que pusieran el plano inclinado y la pusieran por aquí, pero no tienen que la vean, hijo, la den cuenta. Pues aquí tenemos a los vecinos hablando claro. A los vecinos hablando claro. Hoy hemos venido más confiados, Joaquín. Hemos venido más confiados, sin gorro. Y hace frío, sí. ¿No es frío? Ya hace el or. Es engañoso, un día de ser engañoso. Yo me he pelado, me he pelado hoy y tengo que... Sí. Empieza a llover, empieza a llover. A chispear, esto no pasa nada. Está nevado. Esta época te despista y pide algún fregamiento más rápido. Bueno, esto... Pero aquí vamos aguantando. Si no, vamos a venir en bañador y todo para... No hay problema. Espérate. La gente se anima. Buenas palabras. No, pero por aquí, por aquí detrás. Fuá. Esto... ¿Eh? La cosa es mala que está con la capucha. Con la cumbiera. Con eso... ¿Tiene frío? Con su chico. A ver, aquí llevamos 187 días. Aguantando. No sé, un poco. ¿Y ahora? No. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ahí. Hace frío, ¿eh? Sí. Hostia, ahora he visto en la cara de tu hija se nota. Ya, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Tremendo. Hola, Pepi. Soy Mari. No puedo ir. Sabes que estoy con catarro. Madre mía. Y además hoy, insisto, ha habido tres marchas. O sea, una concentración y una manifestación inmensa por la mañana. ¿Qué pasa? 30 años de lucha. 6 años de reunirse en las vías todos los martes. 187 días seguidos de protestas en la calle, aquí en las vías, para que manden a la policía a proteger unas obras de vergüenza, denigrantes, aberrantes. Ahora se está comenzando a chispear. ¿Ya? ¿Ya? Sí, está chispeando, está chispeando. Pero aquí hemos estado con días de lluvia, hemos estado aguantando y aguantando. Así que resistiremos. Es decir, no controles, pero cuando empiezo a controlar. Y de repente, la pendiente es así, ¿no? Pero como es muy ancha, es muy ancha. ¿Varela? ¿Los carteles? La mañana lo han quitado. Han quitado los carteles que habían ahí. El único que no se le han atrevido a quitar es la plaza de desodoramiento. Fijaos que aquí... No han dejado el muro limpio para poner nuevos carteles. Pero esto lo ha quitado la persona de la tienda u otra gente. No lo sabemos todavía. Pero si lo tenía puesto ahí mucho tiempo... La verdad es que no lo sé. Pero hay que verlo, porque son detalles... Claro. Eso va a saber que uno ha quitado. Son detalles. Aquí antes había unos carteles... Y ahora está la pared limpia. No creo que la mosca lo haya quitado, la verdad. No, no, yo... No, no, pero eso hay que verlo, ¿eh? Porque no deja de ser... No deja de ser un modo de expresión del pueblo y que lo están coartando. Bueno, pues... Fijaos, aquí estaban... ¿Sí, sí? ¿Lo ves, Loli? ¿Lo ves? Lo han quitado. No sé por este lado. No sé si habían carteles. Creo que también en esta pared había. Solamente ha quedado el cartel de la plaza de Hectorremiento. Bueno. ¿Qué? ¿Lloves, Jesúsico? Sí, sí, está lloviendo, Jesúsico. Está lloviendo. Está chispeando. A ver. Hace bastante frío. Hace bastante, bastante frío. Bueno, nos vamos a... Nos vamos a despedir, ¿vale? 187 días seguidos de protestas en Murcia. 187. Están construyendo un muro. Están construyendo la pasarela para el muro. Lo construyen por la noche. A cualquier hora. Murcia resiste. Murcia aguanta. Murcia Nicol, Vizca, la madre. Ahora sí que puedo leer vuestros comentarios. Todo lo que me queráis decir, preguntar ahora. Podéis decirlo. Incluso todas las barbaridades que queráis. Aquí hay libertad de expresión. Siempre y cuando, no sé, con respeto, ¿eh? Porque también luego hay unas normas que cumplir también en perisco, ¿no? Pero, vamos, nada que sea respetar. Nada que sea respetar. Bueno, pues, 187 días. Aquí se juntan personas, se juntan personas, tanto de los barrios afectados directamente, como de otras zonas de Murcia. Se juntan personas con diferentes creencias religiosas, con diferentes ideologías políticas. Un ejemplo de ello fue el paradigma, fue la noche buena, que Jesús el cura, Joaquín el cura, Joaquín Sánchez, el portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, ofició una misa de gallo a la que asistieron, asistimos. Tenemos cientos de personas, católicas, cristianas, ateas, agnósticas, pero todas juntas aquí, en un mismo punto, apoyando, solidarizándose, acompañándose, ¿no? Podemos, o sea, nos pueden robar el dinero, pueden robar los derechos, lo que no nos pueden quitar es la dignidad. O sea, lo que no debemos procurar, o sea, lo que debemos procurar, debemos procurar que no nos quiten la atención. Que le prestemos atención a ellos, a los corruptos, en lugar de prestarle atención a la gente. En lugar de prestarle atención a la gente. Escucharnos, en lugar de escuchar tanto a los corruptos, a sus voceros, escuchar a la gente, escuchar al pueblo. Tú, haz cuentas, y durante el día, ¿cuánta atención dedicas a quien realmente lo merece? ¿Cuánta atención dedicas a quien realmente lo merece? ¿Cuánta? Aquí hay familias que ahora se ven y se escuchan más de lo que hacían antes de venir a las vías. Pasan más tiempo juntas, se escuchan más, se acompañan más, se dan más atención. Hay muchas familias aquí que lo pueden corroborar. Nos robaron no solamente el dinero, nos robaron la atención, nos robaron la escucha, nos robaron la compañía. Sentirse acompañados, nos hicieron sentirnos solos, que estábamos solos en una lucha por la dignidad. Y aquí, quienes venimos a las vías, hemos aprendido, quien no lo sabía ya. Que eso, la dignidad y la solidaridad, la atención y la escucha, no se la vamos a dar a quien no lo merece. No se la vamos a dar a quien no lo merece. Dice Eva que estoy cansado, agotadísimo. Cansado es poco. Pero esto es como quien hace una maratón. Quien hace una maratón. Saludos a la gente de Gran Canaria, que están apoyando. Conviértete, conviértete en embajador o embajadora de Murcia en Gran Canaria. Que mañana, que mañana, venga y nos salude, gente de Gran Canaria. Aquí tenemos a Miguel, al muchacho, que tengo que preguntar de qué parte de Canarias es. Que también tenemos aquí público de Canarias, ¿eh? Miguel, el muchacho, estaba retransmitiendo el otro día cómo estaba poniendo la pasarela. Fue un momento terrible y estaba él aquí, por la noche, retransmitiendo, acompañado también de más personas. Y al principio decía él, decía él, estaba en Facebook Live y decía, hasta ahora solamente se están conectando gente de Canarias. Bueno, también esa horita menos ayudaba algo, ¿no? Pero claro, su entorno es de Canarias, ¿eh? Así que también mañana le comentaré a Miguel que gente de Gran Canaria estaba aquí enviando su apoyo. Pues sí, lo que decíamos. No dejes entrar a tu casa, al comedor de tu casa, al salón de tu casa, por el televisor, a personas que no dejarías entrar por la puerta de tu casa. Hay que hacer eso, ¿vale? Hay que hacer eso. Mari, gracias, sí, vamos a intentar descansar. Pero es que mañana más, mañana más. Y luego que a ver, que uno, aquí parece que cuando no estamos aquí estamos descansando, claro. Aquí quien no trabaja estudia, quien no estudia tiene también sus tareas de casa, quien no trabaja tiene también sus tareas de casa, quien trabaja las tiene, quien estudia también. Esto es que es tremendo. El otro día, hablándolo con una persona, me decía, madre mía, ¿cómo tengo mi casa? Digo, pues anda, que la mía también. O sea, es que no se puede estar a todo. O te quitas de sueño, o te quitas de que tu casa esté en condiciones, o te quitas de que tu salud esté en condiciones, o que un poco de todo vaya peor. Pero esto es muy difícil, ¿eh? Estar aquí es muy difícil. Hay que estar. Hay que estar. Pero es muy difícil. Eva dice, imagínate yo, Eva, ahí, sacándose unas oposiciones, estudiando. Bueno, estamos viendo ya que la policía está abandonando el paso a nivel, está abriendo al tráfico. Ahora que no sabemos si luego regresará, eso no lo sabemos. Cecilio, descansar, gracias desde Argentina. Saber de tus luchas y su fuerza. Saludos a ti. Te espero por aquí. Si hay alguna... Si hay, no. Las luchas que hay en Argentina también me lo podéis decir. No puedo estar a todo. Yo saludos también a... A la gente de Argentina que conozco. Daniela, Ángeles, incluso a una persona que hace tiempo que no sé de ella, Cecilia, también. De Argentina, por cierto, antes, antes, en la anterior conexión en Periscope, en la manifestación, en la concentración, en la concentración a favor de la libertad de expresión y en contra de la ley mordaza en España, puse una canción de Cien Dolores. Cien Dolores, esto lo digo a la persona que está hablando de Argentina, desde Córdoba, creo que dijo que era. Un grupo que a mí me recuerda bastante a Andrés Calamaro. O sea, tú lo escuchas y lo primero parece que es Andrés Calamaro. A ver, que puede gustarte o no, ¿no? No significa que a todo argentino le guste Andrés Calamaro. Claro, que yo lo escucho, ¿no? A Andrélo. Pues nos vamos a despedir, ¿vale? Sí, Eva, ¿eh? Eva es la prima, una prima de cantante de Cien Dolores. Es que yo, cuando me senté en el coche que me llama Noelia, su prima, y puso la canción, digo, esto es Andrés Calamaro, digo, no puede ser, una canción que no conozco, que es, ¿no? Y era un grupo de aquí del barrio, del barrio y además hijos de gente muy relevante en esta lucha que ya lleva tres décadas, ¿eh? Lucha que lleva tres décadas, hijo de Enrique, hijo de Enrique, y tenemos que un día también conocerle. Bueno, vamos a despedirnos con la imagen. Aquí la policía sufriendo también el paso a nivel. Bueno, mañana más. Con Murcia no se parte. Comparte. Murcia no se parte. Eva, Nuria, Mari, Loli, Igma, Sergio, Eva, Polichoque, Isabel, José Luis, tantísimas personas. Y los que veis esto, los que veis, esto en repetición, un fuerte abrazo. Y, bueno, todos los corazones, la gente luego lo agradece muchísimo, que ve la emisión y los corazones llegan al corazón. Con esa frase nos despedimos. Fis de ma, una abrazada a tu don desde Murcia. Los corazones llegan al corazón. Hasta mañana. Fis de ma, una abrazada a tu don desde Murcia.